¡Gol! Permite a Piatti arrancar y cuando entra en esa punta de velocidad que tienen tan pocos jugadores No hay quien le pare, le intentaron agarrar, le echaron un lazo Hacía falta un dardo sedante para parar a Pablo Piatti Que del interior del área cruzó ante la salida de Cristian Álvarez Para marcar el tercero del partido Dos goles en dos minutos para el Valencia, Valencia 3, rayo 0 Y podía haber sido peor Porque Amaya ahí en el último instante lo está agarrando Y ahora el último hombre Y al final lo suelta Hubiese podido ser incluso jugada de penalti y expulsión Tercer gol Es evidente que Valencia te mata en algunas jugadas